Noticias Diony Nova desde Nueva York con las últimas noticias Noticias Saludos amigos al dirigente del partido revolucionario moderno PRM Héctor Guzmán asegura este viernes que el expresidente Hipólito Mejía se encuentra integrado al trabajo en apoyo al candidato presidencial de esa organización, Luisa Binader durante una participación en el gobierno de la mañana Guzmán, vocero del ex gobernante, dijo que Hipólito Mejía asiste siempre a las reuniones de planificación que realiza el partido cada lunes Noticias Después de 14 años la República Dominicana volverá a contar con una aerolínea con el inicio formal de las operaciones de la compañía de aviación PAWA Dominicana Próximo mes de agosto informó la empresa aérea Ya era hora de que el país tuviera una aerolínea PAWA nos pondrá al nivel mundial de cualquier aerolínea de prestigio Se trata de la primera aerolínea criolla donde la tripulación hablará dominicano y ofrecerá precios competitivos Dijo el director de asuntos corporativos de la aerolínea Alexander Barrios Aquí en Nueva York la precandidata diputado en ultramar por el partido revolucionario moderno Serbia Iris Familia afirmó que es necesario que todos los que de una manera u otra accionan en pro del desarrollo de la República Dominicana se comprometan a ser servidores permanentes de esa causa actuando con la responsabilidad que se amerita Expresó que su propósito es contribuir de manera decidida a la búsqueda de soluciones dentro del marco de las competencias propias de un legislador e impulsar acciones que viabilicen la calidad de vida de los que componen la diáspora dominicana lo que redundará en beneficio de los que residen en República Dominicana En Ottawa, Canadá, los más de 350.000 haitianos beneficiados en la República Dominicana con el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros no solo es más el doble de los inmigrantes haitianos residentes en Canadá sino que supera la población total de por lo menos ocho naciones del Caribe Así lo resaltó aquí el embajador dominicano en Canadá, Virgilio Alcántara El diplomático utilizó la oportunidad de una visita de inmigrantes haitianos a su oficina para explicarles la significación que ha tenido para sus compatriotas en la República Dominicana los resultados del Plan de Regularización de Extranjeros Noticias Nueva York, atención Si usted es amante de la comida sushi especialmente del tuna roll tenga mucho cuidado Las autoridades de salud de Estados Unidos están investigando en brote de salmonella que ha afectado a más de 62 personas en 11 estados del país y lo que está relacionado al consumo de atún crudo congelado Estudios epidemiológicos y de laboratorios realizados por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC Encontraron que el brote de la cepa salmonella para Tifi B variante L podría haberse originado en un atún crudo que fue importado desde Indonesia y que se utiliza en restaurantes especializados en comida sushi Noticias La policía de Nueva York, mucha atención está buscando a tres jovencitos relacionados con una serie de robos violentos en el Bronx Esto ha generado preocupación en vecindarios como Belmont y Foran Heights La uniformada reportó que el trío está vinculado a ocho atracos perpetrados desde el 16 de junio La mayoría de los cuales fueron cometidos en horas de la madrugada tan temprano como las 3 de la mañana En la mayoría de los asaltos, los sospechosos golpean a sus víctimas para robar sus pertenencias, incluyendo carteras y teléfonos inteligentes El Departamento de Policías de Nueva York indicó que cinco de los ataques sucedieron la mañana del 16 de julio Noticias En Canadá, en pocos días, cientos de haitianos que viven en Canadá podrían ser amenazados con la deportación si no solicitan su residencia permanente La mayoría de ellos vive en la región de Montreal En diciembre pasado, Ottawa anunció el fin de la moratoria sobre la expulsión hacia Haití en vigor desde el año 2004 juzgando que los riesgos para los ciudadanos haitianos ya no existían en el país Para seguir mejor enterado de lo que pasa en este país y el resto del mundo la invitamos a seguir con Quisqueya, la emisora de la comunidad dominicana como tú y no perdase las emisiones del informativo enteras de hora de lunes a viernes, 6 a 7 de la noche y en retransmisión especial 5 a 6 de la mañana Noticias 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 Noticias